Al final si me fui a Hollywood aquí con todos los fans Me pagan bien, tengo bitches, dinero, comida Pero siento que me falta algo ¿Quién es Sora? El genio malvado dijo que era mi hijo futurista Pero yo no tengo hijos Estoy en la flor de la juventud Hola soy un genio mágico Ni nin ¿Eh? No entendí esa referencia Genio de genial Eres genial ¿Eh? Asterisco doki doki asterisco uu ¿Tú crees? Eto Yo sé quién es Sora Un día vas a tener un hijo llamado Sora con tu novio Natsume Y Eichi quiere evitar eso Eso es justo como el fanfico Megaverse Que me leían mis padres de pequeño Mpregriuts pero Eichi cancelado ¿Y por qué Eichi quiere evitar el Natsimi Kento de Sora? Es porque no quiere que sea Ise Siawase porque él no lo es de su Ya bye ¿Qué dice? No entendí Más difícil que clase de mate Al irte a Hollywood consigues lo que él quería y no tendréis a Sora porque Natsumi sigue en Yumenolsaki y estáis separados Que poco kawaii Pero es que aquí estoy rodeado de señoritas de compañía No entiendo nada de lo que dice cuando me habla Narroyo aparece hola 7u7 con Ritsu Yo os ayudo a que nazca Sorachan y también Tsumugi siga con su sueño de tener meretrices en Hollywood Nandeska ¿Pero cómo sabes tú eso? Me lo contó un pajarito, Tori Mira si quieres que todo salga bien tienes que hacer lo siguiente Hazle luz de gas a Natsume kun para que se desespere y venga a verte Que le haga gas leaks hasta la locura Pero eso es de malos No hombre escucha, luego cumples tu sueño M-Preg y todo sale bien Que poco sugo y soy Ritsu está ayudando más que yo Debo de verme como un vaca Eso no es muy nin nin de su Bueno vale haré lo que dice Ritsu a ver que tal sale ¿Qué hago Natsume cortó conmigo? Putas tetas A la cortin tu keikaku Keikaku means plan Asterisco llora solloza asterisco uuuhu Menuda puta mierda de vida Todavía menos sin resolver la relación Tsumugi me hace gas leak, se va a Hollywood No soy nada feliz Lo siento Natsume, intentemos ser optimistas No digas eso Soy un genio mágico voy a ayudar No entiendes nada, solo empeoras todo No sirves de nada, muérete Yo solo quería haceros feliz Jejejeje, si todo sigue así quizás consiga mi sueño De destrozar los humildes sueños de estas almas desamparadas Separadas por el cruel destino que a todos nos acecha Excepto que no, porque el destino fui yo Yo los separé, que buena frase de villano Así es No 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 José